Uno de los primeros temas en abordar fue la posible desafiliación de José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, quien fue detenido cuando fue encontrado infragante al intentar ocultar 9 millones de dólares en un convento de Buenos Aires. La primera decisión que adoptaron los progresales fue eso, avalar lo actuado por el Consejo Partidario. El martes 14, jornada en la que sesionó ese cuerpo, estació el escándalo. Tras deliberar, los consejeros suspendieron al exfuncionario de la vicepresidencia del justicialismo local. Desde hoy, todas las miradas están puestas también en la Junta de Disciplina del Partido Justicialista, quien deberá emitir una opinión sobre la posible desafiliación del ex hombre de confianza del diputado nacional Julio De Vido. Pero también otros temas fueron tratados, como por ejemplo, un congresal del Partido Justicialista hizo un pedido para que fuera desafiliado Domingo Amaya, ex intendente de San Miguel de Tucumán y actual secretario de Vivienda de la Nación. El Congreso decidió remitir estos antecedentes a la Junta de Disciplina. ... al partido justicialista, que corresponde... Tenemos un libreto muy bien orquestado, tenemos un partido que ha pensado en la gente, tenemos un partido, hemos sido parte del proyecto político de Néstor y de Cristina, a donde se ha pensado que la inclusión es un derecho no solamente declamativo, de que es un derecho poder tener calefacción, refrigeración, es un derecho poder tener vacaciones, es un derecho que la salud, que la educación sea la misma para los ricos y para los pobres. Y esto no le gusta a todo el mundo. No tenemos que comprarnos este versito que están poniendo y del cual son cómplices todos los medios de comunicación. Ayer el único problema que había en Argentina era Messi sí, Messi no. Entonces, ¿qué pasa? Están utilizando distintos temas para tapar la realidad, para que la gente hable solamente de eso, pero ¿cuánto tiempo se puede sostener? Si a la hora de llegar la factura ya vemos que a fin de mes no se llega. ¿En qué porción ha quedado el tema de López? Se aprobó, se ratifica en todo lo que ha hecho, justamente lo que ha resuelto. ¿Se lo aparta en su pensión? No, 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 se lo aparta definitivamente del cargo. Y se pone a consideración del Tribunal de Disciplina la expulsión del mismo y se le pide urgente tratamiento. Una vez que el Tribunal de Disciplina resuelve sobre el caso en particular de él, se procede a expulsarlo. Yo creo que, obviamente, la situación de López ha sido un disparador, pero acá también es cierto y hay que tener bien presente que justamente nosotros, los que formamos parte de este partido político, somos los que no hacemos cargo de las responsabilidades que tenemos. No, como otros partidos puntualmente, de que no asumen la responsabilidad por ahí que tienen. Nosotros venimos a este seno, como bien lo ha dicho el compañero Mancilla, que es el órgano máximo partidario que tiene nuestro partido, y no hacemos cargo de las responsabilidades. Reconocemos nuestros errores y de alguna manera tenemos que tomar las medidas que se deben tomar con los compañeros que no hacen lo que tienen que hacer.